Porque esto sí es relevante desde nuestra trinchera periodística. Toño, el hecho de que critiquemos en muchas ocasiones por su trabajo a Jorge Ramos, que se ha visto por muchas personas como un provocador, y más allá de la simpatía política que pueda tener una persona que nos esté viendo o escuchando, pero nosotros sin tomar partido, creo que es importante decir como periodistas que Nicolás Maduro y su gobierno cometen varios errores. Ojo, a pesar de todo lo que hemos dicho ya, creo que Nicolás Maduro y su gobierno cometen varios errores. Para empezar, la novatada, a esta altura del partido, de acceder a una entrevista con Jorge Ramos, porque conocemos la trayectoria de Jorge Ramos. Y mire, que mis comentarios sean apegados a los hechos. No quiero que se tome ni como crítica, ni como apoyo, ni nada por el estilo. Es simplemente mi opinión. La novatada de aceptar esta entrevista de Jorge Ramos es lo que provoca todo este desmadre. Porque el periodista, nosotros, el entrevistador, tiene todo el derecho de preguntar lo que sea. Y el entrevistado tiene todo el derecho de responder o no a esas preguntas. Lo que también creo que hacen mal en el gobierno de Nicolás Maduro es presuntamente confiscarle el material y los equipos a Jorge Ramos y los periodistas de Univision, entre ellos Pedro Ultreras, también lo alcancé a reconocer allá en Venezuela. Eso sí, no se vale. Y como lo mencioné ayer en un video que ya va para las 200 mil vistas o algo por el estilo, si verdaderamente hay democracia en Venezuela, si verdaderamente hay democracia en Venezuela, se necesitaría regresarle ese material y ese equipo a los periodistas. Así el periodista hubiera ofendido a Nicolás Maduro. Así el periodista hubiera provocado al presidente de Venezuela. Porque el entrevistador, perdón, si el entrevistado acepta la entrevista, acepta sentarse, pues básicamente entiende cuáles son las reglas del juego. Y Nicolás Maduro aceptó las reglas del juego, que es precisamente sentarse frente a una cámara y a quemarropa con un entrevistador. Y no estoy defendiendo a Jorge Ramos, estoy defendiendo al periodista, porque no quiero algún día estar en la misma situación. Imagínense ustedes que me conceda la entrevista Peña Nieto. Tantas veces que le he mentado la madre a Peña Nieto. Y que se incomode por mis preguntas y que me mande con sus guaruras a confiscar el material. Claro que está mal a todas luces. Es como si López Obrador, para que entiendan mejor mi postura como periodista, es como si López Obrador se incomodara, como a veces es incomodado con las preguntas de los periodistas en la mañanera, y se encabronara y después le dijera a su círculo, ¿saben qué? Confísquenle el material a fulano o a mengano. No vamos muy lejos. Hoy que le dio la palabra a Rafa Herrera en la mañanera que se hubiera incomodado por las preguntas que le hace Rafa Herrera y le manda a confiscar el material para que no sea publicado. ¿Me explico? Si Nicolás Maduro aceptó la entrevista, creo que fue un error de él, un mal cálculo político. Si Nicolás Maduro salió a sentarse frente a Cámara y frente a Jorge Ramos, es un mal cálculo político de él. Pero lo que es reprobable aquí en China, no solamente en Venezuela, es el decomiso, la confiscación del video, de la entrevista y los equipos. Ahora, escucho a Toño con su opinión y después vamos a hablar de nuestras críticas al trabajo periodístico de Jorge Ramos. Porque ese videíto que dice él que provocó la ira de Nicolás Maduro, más allá de las versiones de que lo llamó dictador o asesino, creo que las preguntas van formuladas en ese sentido, pero no tenemos a un Jorge Ramos que le dice, tú eres un asesino y un dictador, no necesariamente así. Pero ese video que muestra a Jorge Ramos y sus colegas como el detonante del encabronamiento de Nicolás Maduro, me parece también de novatos. Lleva un sesgo político. ¿Quién le dijo a Jorge Ramos que esos, con mucho respeto para el pueblo venezolano y aquellos que a lo mejor estén comiendo de la basura? Pero, ¿quién le dijo a Jorge Ramos que esos que, frente a sus ojos, y parece que como por coincidencia, persiguen un camión de basura para sacar la basura y comer, frente a las cámaras, le están diciendo la verdad. Me llama mucho la atención que ante las cámaras, uno de los señores que busca comida en la basura, aproveche el tiempo, no para hablar de su familia, no para hablar de sus hijos, si es que tiene, no para hablar del hambre que lo lleva a comer lo que está comiendo del carro de basura, sino para despotricar políticamente contra Nicolás Maduro. Me llama la atención. Y yo como periodista diría, oye, pues si tengo aquí la joya de la corona, de mi cobertura, este tipo que está comiendo de la basura, llévame a donde tú vives. Creo que eso nos lo ha mostrado Jorge Ramos. Demuéstrame que no son tres o cuatro los que comen de la basura. Como hay en Estados Unidos, como hay en México, porque, ojo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que comen de los botes de basura, a mí nadie me lo va a contar, yo los veo. Aquí en Chicago. Hay una comunidad que vive bajo los puentes y no he escuchado a Jorge Ramos acusar de dictador a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? O en México, no me digan que no hay gente que come de la basura. No me gusta, no lo digo por tener la razón, lo digo porque es la realidad brutal, dura, y yo no entiendo cómo un periodista de la experiencia de Jorge Ramos, si lo hizo con buenas intenciones y con mera ética periodística, no sé, está en duda, pues que ahora utilice estos tres, cuatro casos para decir, miren a los millones de venezolanos que comen de la basura. Pero eso va a ser después. Dame tu opinión acerca de los errores de Maduro, mi querido Toño. Pues mira, Vicente, la realidad es que hay problemas en Venezuela. No podemos negar que hay constantemente una serie de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. No podemos negar que en Venezuela hay una escasez absoluta de libertad de expresión. En Venezuela se cerraron las televisoras y las radiodifusoras. Esa es la realidad. No podemos negar que en Venezuela las cosas van mal, que tienen una inflación terrible, que la crisis económica también está terrible. No podemos negar, Vicente, que sí es un gobierno autoritario. Pero también hay que poner todas las piezas en el tablero. Aquí también el problema, definitivamente, y de eso estoy convencido, es que si bien es cierto que Venezuela sufre, no tendría por qué otro país u otros países intervenir de tal forma en el gobierno de esa nación. Definitivamente. Y me refiero a esta intervención que existe en estos momentos abiertamente. O sea, el gobierno de Estados Unidos lo dice abiertamente, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de varios países latinoamericanos de derecha. Esa es la realidad. Dicho esto, creo que si bien es cierto la información en estos momentos está en Venezuela, la noticia en estos momentos está en Venezuela, hay formas de abordar esta noticia, definitivamente. Hay formas de abordar la información y las entrevistas. Creo que está bien que nosotros como periodistas busquemos entrevistar al líder, al presidente de una nación que en estos momentos sufre. Pero la noticia, Vicente, en mi opinión, es la noticia. Esto va a sonar bien redundante. No sé si me voy a poder explicar. El periodista no puede ser la noticia. El periodista no puede ser el protagonista. Y en mi opinión, una vez más, una vez más, Jorge Ramos se convirtió en el protagonista de la historia y no en el periodista que estaba reportando la historia. Y se lo digo porque aquí ocurre en Estados Unidos. Cuando fueron las campañas electorales, un día de estos, como si fuera un heckler, así se le llama aquí en Estados Unidos, como si fuera una persona que interrumpe discursos, llegó Jorge Ramos a una conferencia de prensa y empezó a hablar sin obtener la palabra y a cuestionar a Donald Trump. Todo el mundo le aplaudió. Todo el mundo dijo, ¡ay, ese mexicano sí me representa! Yo no. A mí me pareció que todos los periodistas de la fuente tenían su momento para poder alzar la mano y obtener una pregunta en ese entonces del candidato Trump que se convertiría en presidente. Y a mí lo que yo pude ver de eso es el protagonismo de una persona, el culto a la personalidad que existe mucho en los medios de comunicación, aquí en Estados Unidos y allá en México. La idea que nos hacemos de una persona, ¿no? Y que, vamos, lo idealizamos como si fuera, vamos, el mejor periodista, el periodista que el mundo necesita cuando no es así, cuando es una persona de carne y hueso y cuando en realidad no es que necesitemos al periodista héroe, necesitamos al periodista que le dé a usted dar a conocer la información tal cual es que sí emita algún tipo de opinión, pero que le traiga la información que no sea ese periodista la noticia, sino que sea el periodista que le da a usted la noticia. Y para abonar a eso que estás mencionando, Toño, la primera crítica fuerte que yo hice desde Sin Censura para Jorge Ramos fue cuando, queriendo demostrar el drama del migrante, se tira a cruzar nadando el río Bravo, rodeado de su equipo y rodeado de la migra y rodeado de todo, o sea, como si el mexicano se tirara al río Bravo con apoyo y si se está ahogando, pues le tiran un salvavidas. No, así no. Así en su momento critiqué eso que dice Toño, el protagonista de Jorge Ramos, quien creo que nuevamente se deja traicionar por su ego, lo digo con mucho respeto, no estoy de acuerdo con Nicolás Maduro, si les confiscaron el material, debe de salir, así se haya levantado de la mesa o de la silla Nicolás Maduro, así hubiera mentadas de madre, tiene que salir, tiene que salir porque es un contrato no firmado entre un entrevistador y un entrevistado. Si yo te quiero entrevistar y tú accedes, pues ya te la pelaste, vas a soportar lo que te tenga que preguntar y cuestionar, yo. Ahora, el entrevistado tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Con permiso, yo no voy a acceder a esta entrevista, no me preguntes y queda en video tal vez la negativa de un presidente o de un personaje. Ahora, ojo, que ningún gobierno tiene el derecho, a pesar de que critiquemos a Jorge Ramos, ningún gobierno tiene el derecho de quedarse con el material de uno porque la entrevista no es del entrevistado, es del entrevistador. Es exactamente lo que iba, esto pasa constantemente y usted incluso mete hacia YouTube y vea una cantidad impresionante de entrevistas con Vicente Fox en las que se para muy enojado y se va, por ejemplo, pero en eso queda, uno tiene que asumir la responsabilidad de las entrevistas como entrevistado y como entrevistador de lo que vaya a pasar en la entrevista, en la entrevista incluso el entrevistado ha llegado por ejemplo a estas entrevistas de espectáculos muchas veces un artista que está siendo agredida por ser mujer por ejemplo incluso llegan a enfrentarse directamente al entrevistador y a ponerlo en sus casillas, a ponerlo en su lugar, eso está bien, a eso uno se expone cuando entra a una entrevista, completamente de acuerdo con Vicente Serrano, no se puede uno, no puede uno, vamos, es decir, se acabó la entrevista, retiren el material de estas personas, retirenle sus celulares porque es lo que dice Jorge Ramos, que lo meten a un cuarto oscuro y que le quitan su celular, lo empiezan a expulcar, le quitan su celular y él comienza a hacer su, vamos, su nueva transmisión mediante otro celular desde me parece que es lo que es un hotel, entonces, por supuesto que eso está pésimo, por supuesto que esto, esto atenta contra la libertad de expresión, por supuesto que esto una vez más revela lo que está pasando en Venezuela donde verdaderamente se están violando una serie de derechos fundamentales, sin embargo, no podemos ser parte nosotros de esa historia como periodistas, nosotros no podemos decir así de ay es que yo fui porque soy el periodista que Estados Unidos necesita, que los hispanos necesitan, por eso estoy en Univision y yo soy parte de la historia, una vez más como pasó con Trump, me pasó lo mismo con Maduro. Bueno, para las personas que nos están siguiendo y que me dicen oye y ese ruido, bueno aguántenlo tantito porque son de las cosas que no tenemos control, pareciera que nos quieren boicotear, no bueno, no todo es un boicot como aparenta, no todo lo que parece es realidad, la realidad, se la cuento, es que estamos transmitiendo desde un edificio, desde las alturas y bueno pues no podemos controlar que haya a cierta hora del día construcción alrededor de esta unidad, es un edificio de 70 pisos y bueno, pues nada más le explico con la confianza que le tenemos a usted y para que quede claro que no es un ruido por alguna otra razón, es un ruido genuino, que no pueden controlar nuestros profesionales micrófonos y bueno pues nada más será intermitente, les encargo que nos tengan un poquito de paciencia.